Yo, ¿tú qué güey? Ah, ey, ey, shh, shh, ¿qué pasó? Cálmate güey, ¿por qué me calmo? Es que no sé güey, ¿no sabes qué? O sácalo, ¿qué es arco? ¿Y eso? ¿Cuál es eso? Es que vino a ver si en la piel, ¿por qué me voy a callar? Me quiero fumar, bueno, bueno Me chica y no puedo verte en ese movimiento Entras por mi cabeza y pierdo el conocimiento Me das felicidad, yo me voy a dejar Sobre tu carota el semen yo voy a manchar Llego yo, quien tú, entramos todos Sobre el pinche juego me fumo un pinche margoro Reforzado vengo dando la letra que va sonando Como una pinche metralla la cabeza va volando Le saco la ceniza que me estoy antojando Cuando suena el sonido de la lata preparando Preparo mi libreta a ver si tú te fletas Luego te hago poderes y te convierto en muñeca Viene una basura más, queda pa' más Te dejará más abierto que un compás Nosotros vamos a llegar y pararlo en seco No ando tumbado, no más me faltó entrar pa' checo Checas, checo, letras, fuego Quemo cuando no duermo y tú entras a este juego No me voy a parar, te vas a callar, te vas a tragar La mierda psicotrópica que tus audífonos nos va a tronar Y no creo que haya paz, no tengo fortuna Vuelo hacia la luna pero se me escapa la puta Y si la alcanzo tal vez con un dedo tuve suerte Quiero llegar a tu casa agarrado de la mano de la muerte Cuidado pinche morra, esta raza te pone casa La mada fatrio como siempre está en casa El jeque se roló un poco de la mostaza Todos marihuanos con los ojos bien tumbados Retumbando que se peine la pinche vieja de al lado Puro vato calado, rifando en este estado No soy nada callado, nomás me callo poniéndome un porrito al lado Tu ruca le picó el ano, ya Un, dos, tres, cantando para el estrés Aquí representando a todas las infindes Yo ya le terminé con el estilo de un gángster Ahora aquí los dejo con el pinche Casper Llega la mierda que suena y a ti fácil te calla Te degolla, te humilla así que pinta tu raya Porque no vas a poder con la mierda que soltamos Lo forjamos, lo fumamos y a ti fácil te tumbamos Te aniquilamos, fácil así te lo pongo Rimas que te alucinan como si fueran un pinche hongo Te doy unos pinches besos para irme en el avión Si te pudiera comer te comería pal bajón Saquen la pinche lumbre para volar sobre la cumbre Perdóname por ser grosero pero se me hizo costumbre Que rollo pinche heck, saca la pinche mostaza Yo en el segundo piso pero mi mente en la terraza Yo no sé soy alcohol, marihuana y pierda con puta Solo escribo mierda pa' que te regañen si te escuchas Trucha en lucha sin capucha, muchas voces en la base Pura letra sin sentido y respaldan unos pases Hoy no vayas a clases y ponte a grabar A fumar, a pistear o hacer algo por el rap Ocho rappers en el track van a tracar a tu estilo Somos la motherfuck crew, ya nos has oído Debajo del ombligo de tu ruca me encuentro Lo siento pero oigo la base y aquí me vengo Pendejo, cuida tu celular que llevo el soner Y si eres una ruca mejor cuida tus calzones Ey, 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 qué es lo que traigo de este lado La Sin Fin Rec aquí puro demacrado San Nicolás la ciudad del infierno En el cuaderno te muestro lo más enfermo La tinta viene y fluye por mis venas Y tú en el escenario Solo me das pena, ¿quién frena? A estos pinches ocho delincuentes de la mente Vienen loncos y tumbados por la verde Yo solo soy un escritor loco hardcore La motherfuck sin Fin Rec en el micrófono Aquí le seguiré escribiendo en el papel Dando lo que tú no das confuso por ser o no ser No puede que debiera y no tiene la potencial Sin Fin Rec la motherfuck te venimos a matar No le entres, una pinche bola de delincuentes Si te quieres amarrar un tiro son el cuida menos lentes Ay, qué gente, o si con él no trae nada De la mente ni más que te matan como metralla Que se vaya lleno de la talla Mejor calla, no abrace los cinco cabrón Si no quieres fallas Ay, ya, en Zipin Rec me puedes encontrar Tirando barra con la banda Y nada más Vas, pa' atrás, aunque las rimas no sean lógicas Agárrate los huevos con esta mierda psicotrófica Soltando rimas rudas sobre esta base cruda Llegan Madafa, cruputos, corran a pedir ayuda Sin duda no hay quien rinda contra los que riman en la linda Estas lacras llegan y dejan a tu crew tendida No me pidan paz ni tregua, soltaron la lengua Estos llegan y te aplastan, te juro no juegan A la verdad, rappers de revistas, juegan a ser artistas Quieren estar bien parados, lamento decir que están en mi lista Se despistan de frente, a la espalda muy valientes Respeten mocosos si quieren conservar sus dientes Chapetes de meter el micro por el ojete Esta es la mierda psicotrófica, el estilo más potente Señora, aconseja a su hijo que no se quede tan clavado Voy a aventar sucesos por la ventana como el humo del delicado Que me fumo en la Zipin con estas lacras Si quiere que alguien se clave, eche a su hija abierta de patas Sonría para la foto cuando vea la lucecita Y que le reclama a la niña si usted era igual de puta A poco ya no se acuerda de Acapulco en la azotea Y pídale un gallo al jeque en la calle cuando lo vea Este la rapea, rapearon y rapearán Mientras la pinche madafuck fuma tus rimas como crack Pac, 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 el disparo pa' los foranios P de caseta en 2011, seguimos rompiendo cráneos Subtitulado por Jnkoil